Soy Conchi, me gustan como verán mucho las labores, soy de Carpio y mi afición es el bordado, el punto de cruz y mis hijos y mis nietos. Este es un nazareno que me le había pedido un hijo hace ya unos años y le vio en internet y me le dieron. Está hecho a punto de cruz, le empecé el 15 de mayo y le acabé el 20 de septiembre. He hecho como verán muchas horas, pero con ilusión que lo he hecho, merece la pena. Yo aprendí punto de cruz, yo creo que desde los 9 años empecé a bordar, como verá usted, he hecho estandartes, he hecho juegos de cama, yo creo que para casi todo el pueblo de Carpio, mantelerías, he bordado. Siempre mi afición ha sido el bordado y ahora tengo infinidad de cuadros, no solo es este, que tengo 50 y tantos. La plaza mayor de Salamanca, que está impresionante, muy bonito. Y después, después, pues tengo muchos, tengo el entierro del Condiorraz, las meninas de Velázquez, tengo el castillo de Cuellar, el castillo de la Mota, este, bueno, infinidad de cuadros. Si me gustaría algún día poner una exposición, hacerlo con mucha ilusión, no mirar horas, echar horas y horas y cada día con más ilusión, nada más. Eso, es la ilusión y hacerlo con muchas ganas. Se le voy a regalar un hijo, que va a ser su cumpleaños el sábado, y poder seguir haciendo muchos más para ellos, porque es para mis hijos lo que hago todo. Gracias. 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 Gracias.